Y nunca te de olvidar En la arena lo escribías El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Quisiera volverte a ver Sonreír frente a la espuma Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Tu pelo suelto en el viento Como un torrente de trigo y luz Yo sé que no vuelve más El verano en que me amabas Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Que es ancho y negro el olvido Y entre el otoño en el corazón Herida la de tu boca Que lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol ¡Gracias!